este chugar es el bruto entonces hilo te declaras soltero o te declaras como soldado luchador pero si ya tienes dos años luchando pasaron cien las cosas a cabo entre familia por eso se tuvo que darse eso ah entonces esta bueno el tapial esta bueno con el niño y todo y entonces fue bien duro para mi porque el niño estaba pequeño no estabas aquí vos pa no estaba trabajando acá imagina venir ya iba a soltar la sopa al sapo ya iba a soltar la sopa al sapo desgraciado entonces ahora si es necesario entonces este ese proceso digamos de que ella se fue yo no lo entendía en el momento no estaba en el canal todavía va no estaba trabajando ella no entonces este y bueno yo iba a trabajar venía los ocho días acá cuando vine era un gran problema acá y todo entonces ella llorando y me dijo que estaba pasando acá entonces este ella me dijo no me voy los papás de ella estaban acá y todo me voy pues porque acá siento que no los papás de ella también venían aquí no ellos habían venido ah ok ok pero ese día fue la visita pues esa de que ella ya estaba viendo el gran problema acá durante los ocho días que yo ya estaba trabajando allá porque yo no tenía comunicación con ella durante el estado trabajando ah si estaba bloqueado todo ya ah entonces este cuando yo vine pues yo no sabía nada sin tanto nada no sabía nada yo llegué acá y estaba llorando y y con el niño en los plazos y todo y tenía mi carro ahí que había cargado el carro y todo y no sabía ah ok entonces fue como un gran sorpreso para vos para mí fue durísimo porque mi niño estaba pequeño entonces cuando yo vine venía prácticamente de pelado yo iba a trabajar ocho días de noche yo casi siempre que venía venía prácticamente a dormir acá y ya después me levantaba imagina llegar a la casa de uno venir contento de trabajo a llegar a ver el niño y ver la que ya vaya de camino solo le dije yo que no se va a los niños por favor que si pues el niño si me dormido porque vendí que tu vida yo sentí que el corazón que me partía papayito que chivo que te hago yo digo tu muro como te dan el trauma ¿eh? no yo que chido usted no es chillón usted es metida ¿eh señor? si dice que hay un muro lo veo familia y familia también vos pues vos está cerca siempre hasta el chépe está llorando ahora sale a ver chépe ahora no es la limpiando el alarma chépe hay que ser difícil paterna no es la realidad no puede chépe yo creo que esto es algo que quizás a nadie se lo deseaba es bien duro como les digo pues yo cuando hice todo lo de la casa cuando empecé yo digamos a hacer lo de la casa yo siempre lo hice con las intenciones de formar una familia y este y yo decía algún día pues yo voy a tener mis hijos y yo quiero que ellos nacan en un buen techo que ellos tengan una buena casa donde vivieran por lo menos que no les falten lo necesario pues con esa la única intención de que yo trabaje duro para hacer la casa ver correr a mi hijo acá verlo aprender a caminar acá y como les digo pues mi niño cuando ella decidió irse con él tenía seis meses nunca lo vi caminar acá al niño al bajo y desde ese entonces pues el niño no ha regresado acá y bueno ella decidió irse yo en el momento no la entendí yo desde ese momento yo dije yo no le había hecho nada no era tu culpa prácticamente 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 yo nunca la traté nada yo nunca la traté nada entonces eso sí me dolió bastante porque no había yo provocado eso y el niño estaba pequeño no sabía nada no estaba pasando nada entonces se fue y yo solo recuerdo que me ha costado y lloraba pues lloraba mucho y como les digo o sea no es fácil cuando ver que le llevan a un hijo así se lo dieron cuando tus planes eran otros cuando los planes son otros o sea siente uno que le arranca el alma entonces no te lo deseo a nadie pero ya luego después reflexioné y me fui un tiempo para allá porque ella sí o sea me dijo que si quería estar con ella porque no fuéramos para allá entonces me fui para allá en la playa pero resulta que allá pues trabajo no hay para allá si no es de pescar pues no hay más trabajo entonces estuvimos varios meses allá y nada del trabajo ni nada y pues el niño estaba pequeño el niño solo leche tomaba y se gastaba mucho de eso de la leche y yo sin trabajar allá entonces fue que me salió trabajo acá decidí yo venir para acá pues tenía mi casa y todo y empecé a trabajar acá y solo iba digamos allá los fines de semana a verlos allá hasta ahí estuvimos como como quizás año y medio así un año y medio quizás así que yo trabajando aquí y pasó los fines de semana que yo adelgazaba a verlos allá y ya me venía digamos para seguir trabajando acá y así es como han combinado las cosas y pues sí a veces la distancia entre parejas también no es como muy bueno digamos sino que siempre es bueno estar como pendiente de la pareja de la familia y todo eso entonces bueno ahí para acá las cosas o sea esto viene de antes pero ahí para acá las cosas como que se fueron deteriorando un poco ya como que no hay mucha comprensión o sea todo eso más cuando ve que la Jenny te anda cayendo sí todo lo cayendo entonces digamos sí estamos pasando ese proceso que al final pues porque también yo o sea quizás un millón de veces la he rogado luego que se venga para acá porque yo sí quiero o sea siento que esto lo concluí para ellos y a veces cuando yo vengo a veces de trabajar y estar solo pues yo digo pero si tengo a mi esposa tengo a mi hijo entonces porque estar solo hace falta hace falta la compañía del hogar o sea una casa sin familia es horrible no más vos que ya estuviste ya experimentaste eso pues si hubiera estado soltero hasta el día de hoy pues te hubiera acostumbrado a eso y también es horrible en el sentido que también digamos no es común llegar a su casa y que tal vez su esposa la esté esperando con no sé comida o algo así o así pues como antes sucedía que yo venía de trabajar y ella me esperaba bien y se siente ese vacío entonces si la he estado rogando demasiado demasiado quizás mucho y he sufrido mucho porque en ese sentido he sufrido muchísimo o sea a veces no me llega a trabajar al canal y eso pero han habido días que desde el portón para afuera yo llegaba a llevar a hacer trabajar pero el portón para adentro pues mi chip cambia y ya trato de involucrarme en el trabajo de eso para distraer mi mente de dejar mi mente y a nadie si ustedes se cuentan ni si se terape ni a usted a nadie absolutamente a nadie le cuento yo mi situación y mi problema siempre he tratado la manera de resolverlo yo yo solo y nadie más tal vez bueno a la Jenny si creo que si le conté una vez si bueno yo lo que Hilo me ha contado acá lo tengo guardado y nunca va a salir de mi y le agradezco la confianza a Hilo porque pues si él se acercó a mi y me dijo esto y esto me pasa porque yo le pregunté a una esposa para él y él tuvo la confianza en decirme bien a esto y esto me está pasando cuando te lo querías acabar va que decías cocinando antes te puedo acabar en muchas cosas que tal vez no me gustan pero cosas así de familiares o algo así tampoco yo lo voy a atacar porque la confianza que él me ha tenido pues se lo agradezco porque yo le he dicho cuando vos sientas algo así vaya a ver Carmen mejor la Jenny no el memo mira y si yo algún día traiciono la confianza que vos me tuviste bueno es la diferencia y si yo algún día traiciono la confianza que vos me tuviste entonces hasta ahí llega la amistad o sea la confianza que vos me has tenido pero mientras yo esté jamás voy a decir algo de lo que vos me has dicho y pues yo sé todo lo que él ha pasado y la verdad a veces yo le digo a Gil se siente feo pues porque digamos un hombre que tiene hogar o esposa pues si él va a llegar alegre a la hora que sale a ver al hijo o a la esposa y que van a comer juntos o que ella le diga mi amor aquí está tu comida cenemos o algo así pero él viene y solo aquí pues yo sé que es difícil pero como le digo a Gil trata de resolver sus cosas porque menos mal que ha encontrado una buena manera de distraerse Gil en la noche bailo le ha ayudado eso y yo a muchos que están pasando problemas así quizás eso les puede ayudar muchísimo y eso sinceramente creo que es lo que me ha ayudado demasiado demasiado allá ha distraído la distracción del canal y lo que hacemos y aquí cuando llega se concentra también en lo de él sí de hecho han habido veces de que yo me conecto y acabo de estar llorando yo solo acá yo de esta casa porque a veces yo le digo a Gil que trataré de resolver cosas porque un hijo sin papá es difícil pues porque ah gula no te dejó que no se quede eso es lo que le ponen a decir por ejemplo digamos si él pero es que es diferente Jenny porque una cosa abandonar un hijo depende de ella abrazo